Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en TV Mascotas. Y ahora vamos en camino a conocer el amor perruno de un famoso cantante. ¿Quién será? ¿Quién nos va a venir a saludar? A veces son nuestros invitados. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿Permiso? Pase, pase, por favor. ¡Mira, mira, mira quién viene aquí! ¡Era es la luz! ¡Oh, la luz! ¡Mira! ¿Y esta luz? Es la primera que llegó acá a la masa. ¡Ay, qué bien! Oye, yo creo que es una cosa. Son muy bien portados. Sí, no, se portan excelentes. ¿Y esta es la Happy? ¡Oye, Happy! Una estratega. ¡Oye, pero qué bien! La generada. ¡Ay, eso! Mostremos, mira, mostremos ahí las pantallas de Mascotas. Mira, para que te conozcan. Ahí está. Oye, cuéntanos un poco cómo llegan a tu vida. ¿Quién llega primero? Esta es la, bueno, la luz. Ella va a cumplir tres años ahora, el 28 de septiembre. Estamos a cumplir el mismo día. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, yo tengo una compañera de trabajo que se llama Jamie Navarro. Baila sobre el escenario, hace las coreografías, qué sé yo. ¿Ya? Y tenía una amiga que tiene todavía una perrita que tuvo, no sé, tres cachorros, me parece, y una de esas era ella. Y la Jamie me dijo, ¿ese perrita? Y me la mostró. Va a ser tuya porque se corresponden una a la otra. Y yo dije, bueno, ok. Y le dije, cuando me cambie la casa, la voy a ir a buscar. Y eso sucedió, qué sé yo, unos meses después, a los cuatro meses, una cosa así. Y ahí llegó la luz. Oye, pero yo te quiero decir que... Y está haciendo un show ahora. ¿Ah, sí? Sí, es un juguete que fue a rescatar, lo fue a buscar al fondo de su estantería. Uy, pero mira, me encanta porque tiene... Qué performática. Yo te quiero decir que tiene una terraza aquí, maravillosa. Bueno, ahora que estamos en invierno, el solcito lo aprovechan bastante. Sí. ¿Y cómo llegas tú? Y esta es la Japi. La Japi tiene una historia, bueno, tiene ahí una patita que le falta. Esta perrita fue rescatada en Pichilemo. Ay, mire ya. Entre Cáhuyn y Pichilemo. La encontró una amiga de allá, porque ella rescata perros allá en la zona. Y la llamaron y le dijeron, mira, hay una caja a un costado de la carretera donde estaba esta perrita con tres cachorros. O cuatro, no me acuerdo. Y tiene una patita rota o qué sé yo. Y bueno, la José fue, se llevó esta caja con los cuatro perritos, con las tres crías y la Japi. Y la mantuvo un tiempo y empezó a, después de un rato, bueno, le empezó a hacer curaciones a la pata, que la tenía aquí media, como mal sellada, ¿me entendís? Quizás cuánto rato llevaba ahí la perrita atropellada. Y nosotros un día fuimos allá y le dijimos, mira, sé qué, de repente le llamo a Santiago y le hacemos curaciones, le llamo al veterinario que acá está lleno. Y te la devolvemos. Y ella es feliz de la vida. Nos trajimos la Japi para acá y finalmente se quedó. ¡Oh! Eso te iba a decir yo que es muy difícil, es muy difícil cuando uno dice, no, no, es que yo voy a tener un perrito, un gatito por un tiempo y después no, es. O sea. No, y esta aquí se quedó, que un encanto, es una linda y tiene una personalidad bien especial. Bueno, todo esto sucedió en agosto del año pasado, mira, justo se va a cumplir un año. ¡Ay, mira! Y ponte tú que por los primeros días de septiembre le cortaron la patita y andaba, pero al otro día andaba corriendo para todos lados con la luz, que está bien deportiva la luz. Y la Japi andaba para todos lados corriendo y dijo, oye, pero pucha, ojalá que no se mueva tanto, capaz que le haga mal. Y, o qué sé yo, y no, perfecto, andaba perfecto, andaba perfecto para todos lados y ya casi se iguala con esta otra. Mira qué bien. Y vamos a la playa y las dos corren y en la arena quedan tres patitas marcadas, muy tierno eso. Oye, ¿y cómo nos enseña a nosotros que finalmente uno tiene, uno a veces como que se bajonea por situaciones que no tienen, que son quizás menores, de menor envergadura, pero la perrita, ponte tú, le falta una pata, pero ella hace su día normal, sigue haciéndolo súper bien, nos demuestra que en realidad no es tema. Y tiene algunos juegos con ellos, ¿no? Ellas juegan harto entre ellas. Se mascan el cuello y están ahí, tienen una dinámica ahí bien especial. Y juegan con esto, cada uno tira, esto llegó hace poco, cada uno tira a un lado y ahí están un buen rato. Y ahí descansen, pero salimos mucho fuera, o sea, vamos a la plaza y ahí hacen su vida social, están una hora y media, un día más o menos. Ay, mira, que le aparece, sí, pues mira, aprovechemos que está aquí. Esto es realmente una situación especial, ¿eh? ¿Qué? La Simona no aparece mucho. Ay, mira. Solo cuando hay algo que le interesa o hay buena vibra, qué sé yo. Y al parecer la hay. Mira qué bien. Oye, ¿y cuál es la historia de ella? Ella llegó con mi esposa, vivían las dos juntas y al rato llegó para acá. A convivir con estos perritos, no fue fácil en un primer momento y sigue no siendo fácil de vez en cuando porque, qué sé yo, la Lu trata de jugar con ella, más que la quiera casar o mucho menos. Pero tiene una dinámica bien interesante. Oye, sí, me tiene un ojo hermoso. Tiene, mira, tiene un ojo redondo. No, pero esta es una performance inédita. Oye, y aprovechando que estamos acá, bueno, nosotros ahora hablamos de lo humano, ahora hablamos de la historia musical. Sí, claro. La gente, bueno, te conoce muy bien en los escenarios, pero los animales, los perros, ¿te han inspirado a, por ejemplo, a hacer letras de canciones? Sí, claro. Porque yo sé que hay una que algo habla. La Escuela Rota, que es una canción que yo hice hace unos 5 o 6 años atrás, habla sobre el perro de mi madre, que era básicamente una perra que cuando yo vivía en casa con mis padres. Es una perra de 17 años, hay que decirlo. Yo también conviví con esa perrita. Ah, mi vida. Con la Vicky. Claro, se le dice abuela. Bueno, tiene 17 años y está toda blanquita en una especie de cocker con mezcla, un montón de mezcla. Pero tiene 17 años y anda con toda la fuerza, o sea, salta, se sube a la cama solita a los 17 años. Mira. No tiene ni un diente, igual mi mamá ahí le muele la comida, qué sé yo. Bueno, y en ella me inspiré porque en ese tiempo una asociación de amigos de los animales, de hecho así se llama, amigos de los animales, me pidió que hiciese una canción y justamente me inspiré en la Vicky que tenía la cola rota porque algún perro cuando ella era cachorrita le mordió y le rompió la cola. Entonces anda siempre con su colita así como hacia adentro. Y bueno, para la historia de los perros callejeros, yo siempre he tenido perros toda mi vida, desde, qué sé yo, cuatro años. Me acuerdo de haber estado, ir a la habitación de mi papá y decirle, porfa, tengamos un perrito, porfa, tengamos un perrito, porfa, tengamos un perrito. Y así, y yo con mi hermana. Y así fue y siempre tuvimos perritos medianos. Bueno, ahora la luz es bastante más grande, pero la cosa que siempre he tenido perros y siempre han durado mucho además porque esa primera perrita duró 16 años, 15, 16 años por ahí. Y luego la vi que ahora tiene 17, o sea, me riendo la cantidad de luz. Y la luz, bueno, ojalá dure lo más posible también. Limpio la ventana, el invierno en la cara, lo paso pensando en ti. Las luces prendidas, llueve todo el día, para que voy a salir y soñar que llegará el fin. Y soñar que llegará por fin. El invierno, amor, que parece eterno. La sangre deja el cuerpo. El verano, amor, que nos hace falta. El sol que nos levanta. Parece que algo fue a custodiar la luz afuera porque, bueno, bueno, en general le gustó. Oye, mira, no, pero si le, oye, estaba aquí con Happy que le encantó. No, la Happy estaba atenta. Mira, te estaba atenta y mirando todo la... Con esas paquilitas le debe llegar otro tipo de información también. Jefe, oye, pregunta clave. ¿Tienen redes sociales o las vemos a través de las tuyas? A través de las mías, que es jefe, jefe, jefe. Ya. G-E-P-E, tres veces. Bueno, hay, bueno, el TikTok también, aparecen también, aparecen de vez en cuando, quiero decir. Pero sobre todo en Instagram, hay hartos registros de estas chicas. Y mire que bien, te vamos a ayudar. Y lo vamos a poner en pantalla, para que la gente te pueda seguir y pueda seguir toda esta aventura. Claro, claro, claro. ¿No es cierto que sí? Y vean el video de Bachata Rosa, el cover que hice, donde aparecen estas dos y son las máximas protagonistas. Ay, mira. Así que eso. Y ahí lo vamos a compartir, lo vamos a poner ahora en pantalla, para que ustedes puedan conocer mucho más. Oye, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Nosotros seguimos con nuestro programa. Chau, chau. Chau. Chau.